Mejores momentos del proyecto 176 parte 1 ¿Cómo? ¿Cómo hay mis brazos? ¿Por qué no tienes brazos? ¿Dónde está mi brazo? Ay, no es cierto que no tengo ¿Quieres hacer las cajas con las piernas? Eh, bueno, hombre, soy hábil con otras partes del cuerpo también ¿Con qué partes? Con lo que me queda ¿Y puedes saludar con la mano, por favor? Eh, a ver, déjame intentarlo Ahí está Ahora puedo hacer el helicóptero, cuidado ¡Helicóptero! Voy a terminar con el muñón Hombre, se pega con el muñón también Pero soy mecánico Eso sí, cuando esté arreglando el coche no me hables, no puedo hablar Y con tu saliva no hace cortocircuito de eso y te chispa ahí No, porque voy succionando la baba Oye, a todo esto Bueno, ¿cómo explicarlo? A ver, cuando una persona le llama a la biología ¿Alguien me ayuda a mear? Yo, a bien te ayudo, venga, yo te lo sujeto ¡Epa! Espera, ahora me tengo que sacudir ¡Epa! 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 Me manché un poco, pero estoy bien Vale, eso significa que tienes que alimentarme Que cada vez que subamos al coche tengas que abrirme la puerta A ver, a mí me gusta la carne bien hecha A ver, cuando me dan de comer me gusta que me dan el avioncito Tú aquí me dijiste que me ibas a cuidar y ahora te estás arrepintiendo Cuidarte, me refiero, pues igual Si te viene un zombie, pues dejo que te ataque, ¿sabes? Ah, vale, vale Y también me tendrás que ayudar a bañarme El agua me gusta bastante calentita, la verdad Pero no tanto, porque tengo la piel sensible Por eso cuando termine de bañarme también me tengo que poner la cremita Vamos a caerlo, chicos, a ver ¿Cómo andas, viejo? ¡Ey! ¿Qué haces, pistola? Vamos a hablar un cachoni Escuchame, tengo hambre ¿Vos crees que podrás darme algo de comida haciéndome el avioncito? Abre la boca A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¿Le pasa luego? ¿Come, viejo de mierda? Está más rico Bueno, a todo esto ¿Qué me ibas a decir? Te veo sin brazos No Te voy a presentar a mi abuelo sin brazos Es mecánico Mira, te presento a una amiga Hola Hola, mucho gusto Igualmente Sí Bueno, sí Una pregunta, Sandro ¿Cómo vas a sujetar la pistola? Eh, ¿qué pistola? Con la que tienes que tener ¿Dónde? La mochila ¿Qué mochila? Eres el cebo de esta pandilla, abuelo ¿No te das cuenta? Tranquilo Es que tengo clases y maestría en karate, mira Igual con el muñón ¡Guapa, tada! Los zombies no se resistirán a estos golpes Oye, ¿cómo haces eso? Enséñame A ver ¿Ves eso? Tienes que poner eso, abuelo ¿Qué me has hecho? ¿Qué tipo de magia es esto? ¿Estás bien, viejo? No, estoy mal Aléjate, aléjate Espera que no sé cómo parar Aquí ven Estaba pensando, amigo Hay dos chances O lo tenemos vivito Hola, ya estoy aquí Imagínate Lo mantenemos vivo, ¿entendés? Entonces cuando tenemos hambre Lo cocinamos O lo sacrificamos ahora Para no llevarlo con nosotros De quién están hablando Para saber si lo incluimos en el grupo o no ¿Cómo se llama ese amigo tuyo? Pablo Espero que no sea un lastre Y una carga para nuestro grupo No, acá Justamente por eso, amigo Una ayudita para subir Tranquilo, me tienes a mí Tranquilo ¿Cómo vas adelante? Nosotros cubrimos a que no te parezca Yo tanqueo Hola Soy el mayor Perdón, a ver que me interrumpa ¿Es el militar? Sí, dígame ¿Qué pasa? A ver, necesito un arma buena De hecho, la voy a ir a buscar a la misma camión Pero espéreme Alguien me abre la puerta Comandante Comandante Sí, dígame Se está burlando de ustedes Es degradado Usted ha soldado raso Ahora no es nada No, no, no Tranquilo No, no, sí, sí Que sea la última vez Jovencito que le falta Respeto al sargento mayor Me gusta el sargento, eh Perdón ¡Bienjo, escondite el arbuto! ¡Ayúdame, pendejo! Ese es que se sube a la pierna ¡Cuidado! No, no, este no hay zombies ¡Ah! ¡Hombre, señor Callaghan! Ya, porque esto es en el brazo, Ruperto No puede pillar armas, el tonto Es un mecánico sin manos, el discurso Ruperto, porque no es puerto sin brazos, eres tonto chaval Bueno, te contaría la historia Pero es tan larga como mis brazos O sea, pues entonces es corta, entonces Por eso Ah, ¿y no les pasa que los paramilitares son rechazados? ¡Eh, caballero! ¡Eh! ¿Cómo te hace la paja, vos? Soy contorsionista Bien, ahí, yo soy autista ¿Me gustan los autos? Me gustan mucho los autos, exacto Ahora, perdí a los míos, no sé dónde están Acá hay uno, boludo, estamos juntos Yo me llamo Héctor Mucho gusto, Héctor, te doy la mano Sí Vamos, dale ¡Pap! 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 ¡Es un enfermo! ¡Hay un zombie ahí! ¡No, no, no! ¡Hay muchas cosas ahí fuera que ir descubriendo poco a poco! ¡Ahí, ese de ahí es un zombie! ¡Dale! ¡Le reto a los tiros, boludo! ¡Esperá! ¡Mulenazo! Ese de ahí tiene cara de zombie No, no, Sandro, para vos todos tienen cara de zombie ¡Ese es zombie! ¡Ese es zombie! ¡Escuchalo! ¡Escuchalo! ¡Yo te digo! ¡Quieto ahí, zombie! ¿Cuál es zombie, viejo? ¿Cuál es zombie? ¡Es el de ahí! ¡Cuál! ¡Que me estáis tocando ya la p***! ¡Oye! ¡Que me estáis tocando ya la p***! ¡Ese es zombie! ¡Escuchalo! ¡Que te parió! ¡Viejo! ¿Estás bien? No, no, cuando se transforma en pavo también es increíble En gallina, no sé ¡Papá! ¡Sigue que vuelan! ¡Sigue que vuelan! ¡Papá! ¡Viejo, quedate quieto que te reviso los muñones! ¡Sí, por eso hay que ir! ¡Infectados! ¡Ew! ¡Que no hay! ¡Auxilio! ¡Auxilio, que no hay! ¡Ayuda a matar malas! ¡Guarden bien! ¡Que me maten! ¡Pero quedate quieto, boludo! ¡Toma muñonazo! ¡Mecánico, mecánico! ¡Yo soy mecánico! ¡Venga, arreglálos este coche! ¡Ya me vengo ya a mí, por favor! ¡Vale! ¡Abre el capó! ¡Pero ábralo tú! ¡No, ábramelo tú! ¡Dale ahí al botón! ¡Al botón de ahí! ¡Mira este botón de ahí! ¡Este botón! ¡Te lo estoy señalando! ¡Este de ahí! ¡Ey! 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 ¡Voy intentando abrir el capó con la boca! ¡Pero no me está funcionando! ¡Bueno! ¡Qué naip! ¡Ve ese condensador de flujo! ¡A veces ese condensador de flujo pierde sus facultades! ¡Así que necesitamos ir a por un átomo! ¡Está jodiendo amigo! ¿Dónde mierda querés conseguir eso viejo? ¿No lo podés arreglar con una media y una cita coche? Bueno, deberíamos de ir a una planta nuclear ahora mismo ¿Te lo parás? ¿Que es un auto o una bomba nuclear? Esto no entiendo Bueno, depende de quién sea el dueño A ver, es que soy mecánico Pero tuve que ir a clase 7 días y falté 7 ¿Querés que te dé una mano viejo? Le paso la factura luego ¡Adiós! ¡Pero si no no han arrancado! A tu madre, cuando tengamos un auto mejor que lo repare viejo Porque te sacrifico Escuchen, vamos a buscar un vehículo y el viejo lo arregla Vamos a buscar al coche y al viejo ¡Pero, pero a tu papá ya no! ¡Para acá, para acá! El viejo se supone que sos vos, ¿eh? ¡Ese es zombie! Bueno, bueno, diga, diga No, no, le digo a este señor que soy médica Le puedo arreglar el brazo por un módico precio Le pongo un ovión y qué guapísimo Que sí, sí, de como los de supermanes Y sale ahí ¿Cuánto, cuánto? Si tengo carne de jubilado ¿Cuánto de precio me haces? Depende, porque ya si pasa a los 80 Ya a lo mejor no me interesa No, tranquila Tengo solo 68 ¿Enfermedades? ¿Enfermedades sexuales? ¿Enfermedades venereas? ¿Enfermedades de transmisión genética? Sí, a ver, tengo la transmisión secuencial de 5 marchas No, viejo no está hablando de un auto ¿Qué? ¿Qué ha dicho? Ah, no está hablando de coches Pues verás Me cuida al viejo, por favor, que no se muera Le para todo Vale, ahora que salió tus amigos ¡Da todo lo que tengas! ¡Ew! ¡Qué naaay! ¡Adi, vale! ¡Levanta las manos, cabrón! Levanta la mano Uy, mira, no No, no, no Voy a ver lo que tiene Pero si está muerto de hambre Sí, me dan de comer Que no nos sirve ni para carne Nada, no, nada Eh, pues eso, abuelo Que tengas que mucho cuidado Que hay gente que tiene mucho cuidado Sí, muy mala Sí, muy mala Muy mala Muy mala ¡Adiós! Porque nos dimos cuenta de que no necesitamos Que no necesitamos ¡Vamos bien con la concha de tu madre! ¡Llámame por los brazos! Eh, que estábamos negociando Es que necesitamos un auto, hijo de mierda No, no ¡Ese es zombie! ¡Ese de ahí! ¡Ese! ¡Ese de ahí! ¿Cuál es zombie? ¡Ese de ahí! ¿Ese de ahí? ¿Ese lo puede dar vuelta? Creo que así no se aparca, eh Pero como no sé, no opino ¿Y si no? ¿Cómo no soy soy mecánico? ¿Usted no tiene brazos? Ah, es verdad, soy mecánico Mucho gusto, Sandro Le doy mi mano ¿Hace falta que venga otro coche? ¿Vengo ese brazo? A ver, espera Y yo le doy vuelta a ver ¡Cabezazo! ¡No, no, 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 no ¡No, no, 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 no Te voy a matar ¡Toro, te estamos diciendo que chocas el auto, chocas el auto! ¡Pero danos una mano, hijo de tierra! Nadie te quiere dar una mano en este país Te pasaste, era por el otro lado ¡Dale! ¿Pero qué tal lo hacía? ¿Qué pasó? ¿Querés que te siga cargando, viejo? Sí, por favor ¡S.I. es zombie! ¡S.I.! Sandro, ¿te podés calmar, por favor? ¡Hostia! ¡Hola, pingo! Espectacular, ¿eh? ¡Dios! ¿Tú estás bien, eh? ¡El Vector! ¡El Vector se ha matado! Vector ¡Ay, boludo, me hice mierda, ¿me viste? Sí, volaste espectacularmente Muy bien, ya te podés recibir de avioneta Boludo, me contagie de juntarme tanto con vos ¿Viejo vagabundo? Seguro que ni perdió las manos Se las cortó el pa' que le hagan todo seguro ¡Comeme la merda! ¡No doblas esta mierda! ¿Por qué tenés que girar el volante? ¡Estoy girando, boludo, no me ves! ¡Por ahí, dale, por ahí! ¿Recto? ¡Por ahí! ¡Pero viejo, si no tenés mano! ¡No, pero por acá no! ¿Me señalás, pero me tengo que imaginar todo si no tenés mano, viejo? ¡Ahí, Vector, ahí! ¡Ese lugar de ahí! ¡Ese que te pasaste! Ahora seguir por ahí, no seas tonto ¡Pero la p*** que no parió! Esperá que tengo la dirección un poco dura, ¿eh? ¡Mierda! ¡Dobla más duro que esta, boludo! A ver... ¡No, pará, violín! ¡Mirá, no dobla! ¡No, pero vos... ¡Dicenas, poronga! Decí que no tengo mano, si no te pasaba los cambios y te agarraba la palanca ¡Pará, pará, boludo, degenerado! ¡Pero todavía tengo la boca! No, no, es un montón, hijo de p*** No, no, dientes no tengo, tranquilo ¡No! ¡Qué p*** que viejo verde, eh! ¡Ahí sí que ya estaba cansado! ¡Eh, perdón, perdón! ¡Eh, perdón! ¡Soltame, soltame que lo mato! ¡Soltame que lo mato! Bueno, no, mejor que lo... No, no, era broma, era broma ¡Soltame que lo mato! ¡Lo asesino! ¡Ah! ¡Oy! ¿Pero qué hace el viejo este de verga? No es que no tiene manos para abrir la puerta Telepatía Con la p*** la abré Hola, perdone Sí, dígame ¿Sabe usted dónde podemos comprar mochilas? Esa tienda de ahí No, o sea... Esa de ahí Esa, mira ¿Esa? Del otro lado, esa de allá ¿Allí? ¿Arriba? Esa No, la ahí No, la... Señale con la lengua Esa de ahí Ah, va, aquella del fondo ¿No? No me ha quedado muy claro No, la de al lado Vale, perfecto, muchas gracias, señor No, de nada Cuando que usted quiera Haré una mano A la T ¿Eso no tiene manos? Perdón, 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 perdón Tranquilo, tranquilo ¿De qué quedas sin piernas también? Ey, no, no Te estás acercando mucho a este coche No, qué problema Ja, piín Es gracioso, ¿eh? Hola Buenas, ¿qué tal? A ver si encuentro una pistola o algo, tío Porque me estoy volviendo loco Sí, sí Yo solo tengo el palo Bueno, al menos tienes algo No ¿En qué guerra luchaste, amigo? No, en verdad Lo perdí arreglando una avioneta Soy mecánico Mucho gusto, Sandro Ah, encantado De mecánico a mecánico Le haría la mano Pero le estoy dando el muñón Bueno, con el muñón me vale Con mucha suerte, espero que recupere sus manos Eso no se recupera tan fácil Confía en la robótica, amigo La robótica en el apocalipsis zombie Estoy haciendo drama para que me tengan pena Porque si me tienen pena Vos le das pene Me gusta el pene Se lo lajo al perro, boludo ¿Necesitan ayuda? ¿Necesitan ayuda? Me parece que sí Ah, no, yo tampoco ¡Eh! Venga, listillo Ahí te quedas abajo de la furgoneta ¡Eh, lluvia ácida! ¡No, el perro, el perro! ¡Eh, perro, la c*** de tu madre! En España estarías preso ahora mismo ¡Para de pegar, pelotudo! ¡Me mata el perro! ¡Dale, pelotudo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Andro, no! ¡Andro, agarrálo! ¡Andro, agarrálo! ¡No vemos! ¡No, no, no! ¡Me mata, amigo! ¡No, que te parió Sandro! ¡No! ¡Perro de mierda! ¡La c*** de tu hermana, Sandro! ¡Me mataron por levantarte a vos, pelotudo! Tranquilo, estoy matando al perro ¡Sandro, Sandro! ¡Sandro, Sandro! ¡Sandro, necesito que nos saques las cosas y que vayas con la camioneta, Sandro! ¡Esperá, que nos ataca un cerdo! ¡Me morí! ¡No! ¡No, Sandro, no! ¡Sandro! ¡Sandro, te odio, Sandro! ¡Te odio, Sandro! ¡Sandro, te 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 odio, Sandro! Gracias por ver el video.